Se le ve la cabecita y nooo Yo soy Luz, somos de Perú y estás viendo Kenro Vlogs Hola que tal, ¿cómo están? Yo soy Kenro y por fin estamos a punto de ir a teotivocan.com Cristian ¿Cómo están? Todo el mundo dice pues, haz más videos con Cristian por favor, por favor Pues acá estamos, vamos a sacarle todo el jugo a Cristian, eso suena muy feo Ustedes me entienden? Por fin voy a ir a Teotivocan después de como 3 semanas a que estoy aquí en México Ya es mi última semana Así que pues sí, tengo que aprovecharla y no me podía ir de México pues obviamente sin conocer las pirámides, el sol, la luna, Teotivocan, todas esas cosas Yo ya fui hace como unos meses pero está muy bonito Va a estar muy divertido con Kenro porque pues vamos a ir a algunos lugares al que yo no había ido Nos dijeron que había como un restaurante en una cueva, algo así Está muy chévere que debemos ir ahí Es muy chévere porque las pirámides están muy muy cerca de la ciudad Nos hemos demorado como una hora Una hora y ya estamos casi cerca, igual falta como 20 minutos porque nos perdimos, hemos estado dando vueltas Pero si no nos perdimos demora como una hora Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes ¿89 te costó? Sí ¿89? ¿Y el anterior cuánto fue? Bueno, está caro el viaje, eh Yo quería rentar un, porque sé que pueden rentar como estos globos aerostáticos en las pirámides Pero creo que se tenía que sacar como una anticipación o algo así Y ir súper temprano, como a las 6 de la mañana Sí, debe ser algo así Pero igual vamos a subir, nos vamos a grabar nuestras fotos y pues ya quiero ir Va a estar divertido Písale cuarta, Cris, cuarta Hay algo que está un poco confuso acá No sé si pueden ver ahí, pero uno dice de frente pirámides y a la derecha Teotihuacán Yo pensaba que las pirámides y Teotihuacán en el mismo lugar, entonces no sé dónde Yo estoy confundido también Pero creo que vamos por donde Debe estar bien grande entonces Ah, por donde dice pirámides Vamos para allá ¿En serio? Ahí está, ahí está, mira ¿Dónde, dónde? Detrás de ese árbol, está bien grande ¡Oh! ¡Wow! No creo que lo puedan ver, pero está detrás de todos esos árboles Muchachos llegamos, estamos aquí parqueados al frente de la pirámide del sol, ¿es eso cierto? Sí, sí Cris se está poniendo bloqueador Bloqueador Realmente que no hay mucha gente Pues porque es lunes, martes, miércoles, jueves, no sé qué día es Pero no es sábado y domingo Y desde ahí se ve, está precioso Y me parece demasiado loco que es como que están a una hora de la ciudad Exactamente ¡Wow! Tenemos que subir arriba, arriba, hay un montón de gente y ahí quiero mi foto Y la vista, la vista desde allá arriba ¡Wow! Ya me la imagino Estamos a solo unos cuantos pasos de la pirámide Mientras más pasos damos, pues cada vez más grande Leí que medía como 65 metros ¡Wow! De todas maneras debe ser una de las pirámides más grandes pues de la época prehispánica Y pues de la Mesoamérica y todo eso Y cuando lo ves en persona es gigantesca Mira, estamos acá nada más ¡Ajá! ¡Está ahí nada más! ¡Miren! ¡Tarán! ¡Woo! Ahí, estaba chiquita ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí fue chiquito eh! ¡Ahí fue chiquito eh! Pues ahora sí estamos como unos 20 metros, no sé Pero miren ahí está en la otra No sé si lo pueden ver, está súper lejos Como a un kilómetro, dices no Chris? Es la de la luna y esta es la del sol Pues primero vamos al sol A agradecer su calor Mira estas escaleras Y así son Estas son así El primer escalón y yo casi me caigo Está muy empinado todo esto Pues si, hay muchos gringos por aquí Dicen los dos asiáticos Muchos turistas por acá ¿Suficiente foto? Ahora si A subir Tiene que ver el video de Chris Que estamos también blogueando los dos Pero en su canal hicimos una apuesta De que suba más rápido para la cuenta de hoy día Que vamos a ir a comer un restaurante muy rico Así que estoy listo Siento que voy a perder Pero vamos a echarle ganas Siento que voy a ganar Aunque viendo bien las escaleras Siento que me voy a sacar las miércoles Vamos a rogar juntos por ahí Dos chinos mueren en Teotihuacán Vamos a ser famosos Mira dice Aviso de seguridad Si estas bajo la influencia de un alcohol Uh Chris lo siento Uy 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 Te regresas Te regresas Tengo que ver Tengo que irme Adiós Adiós Y ya estamos subiendo la pirámide Esto es algo Una vez en la Cristian se me adelanto No Ya me canse Y un perro Creo que ya perdí muchachos Pero mire La vista La vista Creción Chris me puedo tomar una foto de ahí Con la cámara Espera Tomas una foto de ahí Ay no Ay no Están riendo de nosotros Chris Quedan riendo de aquí Creo No puedo respirar Vamos a morir aquí Chris Para que hicimos esto Quien tuvo esta mala idea Les tendría que mostrar El paisaje ahorita Pero no tengo ni fuerzas Apenas me estoy dando cuenta Que hay una fiesta Bellísima Bueno Ya nos recuperamos un poquito Si, si, si Pero igual estoy Mis piernas están así Están sembrando ¿Sabes qué? Creo que lo subimos en como Sin exagerar Dos minutos Dos minutos Es un récord Récord mundial A ver Retamos a quien quiera venir Aquí a Ativocala Pero a ver Solo subir En menos de dos minutos A ver Hágalo Y sin agua Va a ser imposible Ok Chris Ahora A bajar A bajar Si, si Es que no rodemos Que no rodemos Mira Otros locos ahí corriendo No saben lo que están haciendo Ya bajamos todos Y ya estamos ya de regreso De abajo hay un montón de vendedores Todos nos quieren vender Así se vientan a crecer Y yo tuve que comprar algo Me están todos presionados Ya tomo todo mi plato Escuche que el mismo vendedor Este se acercaba a mi Y hablaba con su compañero Y me dijo como que Ah mira un turista Ahorita lo asusto Ah en serio Y hizo con el jaguar Es que tiene como unos Unas artesanías Aparatos Que suenan como jaguar Como águila O búho Están muy chévere Quiero comprar uno O sea Está bueno Se divierten Haciendo tu trabajo ¿Cómo te sientes después de Pues Bajar de Me duelen los pulmones Imponente Pirámide Guau Uno de los patrimonios De la humanidad Más bonitos del mundo La verdad ¿Qué enro qué te acabas de comprar? Un silbato de jaguar Para mi sobrino De los que estabas hablando Ahora mismo Sí Del señor que me asusto Con esto Ahora yo lo voy a asustar Ahorita Chao Pirámide del sol Te vemos Luego Otro día Ya es hora De comer Ya ha pasado La hora De comer Son las dos Otro tonto Corriendo A Chris le dio tos A mi se me secó La garganta No No teníamos agua No hemos comido Nada el día Nada 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 Así que vamos a comer Y pues yo gané la apuesta Yo llegué primero Entonces Christian Muchísimas gracias ¿Sabes qué? Siento que estoy como que entrando A una cueva Así Estamos en Wakanda Y suena Tum, 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 tum Los tambores ¿Un gusano blanco? Sí Christian se animó Por pedir Los gusanos fritos ¿Gusanos blancos? Blancos fritos Vamos a probar A ver muchachos Ya llegaron Los gusanos Wow Christian ya pero uno Me toca Para mí Es que se ven Miren Miren esto Miren Se le ve la cabecita Y no Vienen así En este plato Vienen demasiado Pues se tiene que Ay Agarale el más gordo De hecho Están como que Vacíos ¿No? Parece que son vacíos Se rompen Sí A ver Ahí voy Dale Dale No está mal ¿Verdad? Pues no No sabe No sabe como a Nada raro Nunca he comido gusanos Pero no sabe a gusanos No sabe como te esperaría Que sepa un gusano Le quitaron todo el juguito ¿Quién sabe? Sí está bueno el gusano Está bueno el gusano O sea No creo que Pediría uno de estos Para solamente comer Pero para probar No está nada mal Ya me estoy acostumbrando A comer gusanos Ya me gustaron los gusanos Estoy Soy como Timón y Pumba Estas patitas Me hincan Macamora Te toca Chris No es para mi comida Muchachos Ya terminamos de comer Y acá hay una especie De lugar para tomarse fotos Está demasiado bonita O sea Miren este fondo Está cerrado De hecho me da hasta Un poquito de miedo Está muy oscuro Mejor nos vamos Antes que salga Ahí un homo sapiens Y nos golpee Con su martillo Bueno ya salimos Ya tomamos fotos Ya comimos Muy rico Chris ya me invitó La comida Muchísimas gracias Cumplió su palabra Con mucho gusto Pero ahorita ¿Qué falta hacer? A mí me gustaría La verdad Ir a ver como Si tienen como Cosas de artesanía No sé Sí Queremos comprar cositas Pero baratas Christian Esta vez Esta vez Vamos a investigar ¿Qué te cuesta este? Este vale 130 Ahí llevo uno de estos Pero lo voy a poner acá Por ahora Quiero ver Christian haciendo negocios Disculpe ¿Este es para Bajar de peso? Sí Creo que yo me voy a llevar esto Sí Es que ¿Qué crees? Que se va a conservar Va a estar bien fibroso Mira Chris Esa cosa no blanco Que comimos Sí Por eso le compro mi fibra De compuesta Para tu dieta Para hacer mi dieta Acá en México Estaba engordando motos De puros tacos Y ahorita Yo estaba agarrando estas cosas Pensando ¿Qué son estas cosas? ¿Qué es esto? Y de ahí Agarre este Y con este ya se sabe Perfectamente que son Y bueno muchachos Eso fue todo por el video De hoy Muchísimas gracias por haber visto Este video CoreanoVlogs hizo un video En su canal Que yo también aparezco Así que vayan A suscribirse a su canal El link de su video Va a estar abajo Para que vayan también Y lo puedan ver Después de este video Suscríbanse al canal De KenroVlogs también Suscríbanse al canal De CoreanoVlogs también También es ¡Chau! ¡Vamos!